¿Cuándo te hizo acné? Pareció, estaba de novia, o sea, sí tenía, pero no habíamos terminado, estaba con él todavía. ¿Y sentías que él volteaba a ver a otras mujeres? ¿Algo así es que...? Pues sí. Sí, es eso, sí. Mira, en lugar del cuerpo que no te guste, te van a salir espinillas. Si hay gente que te hace sentir que a mí no me gusta así, y tú dices, no le guste de cara o de cuerpo, así sea mi pompi, no me gusta, te vas a llenar de granos en las pompis. Yo sé lo que te digo, no porque yo tenga granos en las pompis, nada. Sino porque yo he desprogramado que tienen granos en la espalda y no les gusta porque está llena de pelos, o porque es muy ancha, pero por alguna razón no les gusta, y se les llena de granos. Entonces, si tú te sientes fea de tu cara, no porque lo seas, estás muy hermosa, vas a estar llevando grasa y granos. Es eso. Gracias. 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 Gracias.